Tras cuatro años de formación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, es ahora cuando llega el momento de tomar decisiones para los nuevos egresados, enfermeros y enfermeras que han de buscar su hueco en un mundo que no se lo va a poner fácil. Para ayudarlos y orientarlos en las diferentes posibilidades que existen, el Colegio de Enfermería organiza una jornada de orientación laboral. Que vengan al colegio, que se inscriban, que se colegien, y a partir de ahí utilicen todos los servicios que además hemos creado un área bastante específica para los no ejercientes, para los que recién egresados y puedan disponer de la formación, de la información. Las principales preocupaciones de los nuevos enfermeros y enfermeras se centraban en dónde poder trabajar. El tema económico parece que es el que más preocupa, no a ellos solos, sino a todo el mundo, y luego el tema de la salida laboral. La jornada de orientación también puso énfasis en las posibilidades que ofrece el autoempleo a la hora de alcanzar un futuro profesional. El trabajo escasea, escasea. Entonces es cuando entra en juego la innovación, la imaginación, el poder decir, bueno, ya soy enfermero, voy a ver cómo puedo desarrollar todo este potencial que he aprendido durante cuatro años. Una posibilidad que los jóvenes egresados ven con cierto recelo por su falta de experiencia y apuestan por buscar trabajo y continuar con su formación académica. Lo que pasa es que lo vemos un poco difícil, por lo menos por el momento, porque tampoco tenemos esa experiencia en el sector laboral y claro, es difícil. En un mercado laboral en el que ya no hay un camino hecho, lo tenemos que crear los que vayamos saliendo y buscar nuevas alternativas. Yo voy a buscar trabajo y mientras voy a seguir estudiando voy a presentarme a leer, si puedo, estoy en una academia y mientras tanto buscar de trabajo o de enfermería, de lo que sea. Ahora es pensar, reflexionar sobre todo el abanico que tenemos y pensar si haces un máster, si a lo mejor haces el EIR, intentar echar currículum privada, pública. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana se ha puesto a su disposición para ayudarles y orientarles en esta nueva etapa de su vida.